Estamos con el señor Pierre Salazar, pues, quien es el encargado de Catastro en el área. Él también ya ha hecho una visita a ese sector y nos va a dar los puntos ya más concretos, ¿no?, para ver la situación real, cómo se encuentran estos terrenos. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Claro que sí, Julio. Buenos días. ¿Cómo estás? Nada, bueno, solo para comentarte, pues, ¿no?, y un poco recalcar lo que nuestro alcalde ha dicho. Nosotros hemos tenido ya varios puntos muy principales. El principal punto es apoyar, lógicamente, a esa población. Hay dos temas muy importantes acá. Con el tema del saneamiento físico-legal de los terrenos, en el cual hemos ido a nosotros a levantar un corrido topográfico, a hacer los estudios correspondientes, de las limitaciones, más que todo, ¿no? Delimitar el área, dado que hay un área correspondiente que le pertenece, lógicamente, a la tercera etapa de Chaimochic, que es el paso del Canal Madre, y el segundo punto es el tema del INC. Son terrenos intangibles, son zonas que no se pueden construir. Para eso hay que delimitar y hay que corroborar bien las coordenadas UTM, ¿correcto? Ese es el principal punto por el cual, acá apoyado por la señora Miriam, lógicamente se ha hecho un corrido topográfico. Ese es por un lado, ¿no? Por el otro lado, simplemente reafirmar lo que... y darte a grueso modo el entendimiento. Tengo entendido que, lógicamente, sí, hubo un expediente técnico ingresado por parte de la electrificación. Hubo una resolución, sí, hubo una resolución de aprobación de ese expediente. Pero, te explico. Indrandina, anteriormente, años atrás, se comportaba como una empresa privada, en la cual Indrandina simplemente iba, instalaba su postería eléctrica, su tendido eléctrico, y vendía el servicio, en este caso. ¿Qué sucede? Indrandina ahora ha pasado a ser un ámbito público, por así decirlo, porque está regularizado ahora, ¿por quién? Por la OCE. El organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Entonces, para la cual, ese expediente técnico ingresado años atrás, pierde validez. Pierde validez, la resolución es anulada. ¿Por qué? Porque, lógicamente, no cumple con los estatutos técnicos que la OCE le exige a Indrandina para poder ejecutar un proyecto público, en este caso. Ahora, ¿qué está buscando Indrandina? Como ya te lo mostró el ingeniero Julio. Indrandina ha hecho una nueva convocatoria de licitación pública para la creación del nuevo expediente técnico, pero que no simplemente abarca lo que es Alan García Segunda Etapa, sino que también está en conjunto una localidad, los Incas, de Pacasmayo. Está juntando los dos proyectos en un solo expediente técnico. Entonces, una vez que se concluyan esos estudios, ya Indrandina va a poder tomar cartas en el asunto con la ejecución, el financiamiento y la ejecución de este proyecto. O sea, estamos hablando de un nuevo expediente técnico. Para eso nosotros hemos ido a hacer el seguimiento. Para eso nosotros acá con la regidora, la teniente alcalde, y por encargo del ingeniero Julio, preocupado por esta situación, nosotros hemos ido a hacer el seguimiento. Más no, lógicamente, estamos queriendo entorpecer la situación o el proceso que Indrandina le está dando. Más no, lógicamente, estamos queriendo.